Música Abrimos el segundo bloque de Infiltradas y si te acabas de sumar, estamos viviendo el programa 97 acercándonos al 100 y este pasaje 501 va a ser el lugar donde vamos a festejar con vos los 100 programas y los dos años que estamos cumpliendo ahora en agosto así que agéndate, viernes 17 se viene con todo, 15 horas con la presencia de Matilda Blanco que nos va a venir a hablar de moda, de todo un poquito vamos a tener sorteos, vamos a tener, bueno, regalitos de entregas, de todo, así que andá pensando en buscar tu entrada en RANDE U en Cervantes 670 y hablando de festejo, hablando de celebración las chicas de Mamunas piensan en todo, ¿no es cierto José? las chicas de Mamunas dicen que tienen en su familia este gen de festejar, de preparar los sabores y los aromas que la abuela era la Mamuna y ellas heredaron esto y nos van a contar todo sobre este servicio que no solamente te prepara la mesa sino que además la decoración para que recibas amigos para pesitos, para todo, para que quieras festejar el evento que quieras en tu casa o en un salón las Mamunas se encargan Hola, soy Patricia y los invito a conocer las Mamunas Estas son las notas que amamos las infiltradas hoy vamos a conocer un emprendimiento genial estamos con Patri y vamos a conocer las Mamunas ¿Cómo andas Patri? ¿Todo bien? Bien, todo bien Bueno, contanos cómo nació este hermoso emprendimiento y de qué se trata Bueno, en realidad nació con mi hermana que es mi socia Vamos a mandarla al frente a Francisca que no quiso salir Exactamente, vamos a mandarla al frente Tal cual Muy bien Ella es la que cocina Digamos, ella es profesional gastronómico y es la que cocina y la idea fue juntarnos y organizar eventos a domicilio Básicamente de eso se trata el proyecto Eventos a domicilio ¿Qué sería? Yo tengo, por ejemplo, mi cumpleaños Sí Quiero solucionar lo que tiene que ver con la comida lo que tiene que ver con la decoración ¿Todo? Todo, nos encargamos todo Vamos a tu casa Primera, previamente hablamos con vos tenemos una entrevista nos contás más o menos qué es lo que querés en función de eso organizamos el menú después armamos toda la mesa la decoración, la vajilla y bueno, nos vamos y te dejamos todo listo Todo listo y al día siguiente, que eso no me parece menor no tenés que tocar nada todo queda así no lavas un plato y retiramos toda la vajilla y todo lo que queda ahí en... Lo que esté en la mesa Exactamente Todo lo que queda en la mesa Todo lo que queda en la mesa vamos las mamunas y sacamos todo De tu casa queda como nueva Patri, y la comida es toda casera, me decías Toda casera, exactamente Eso no es menor, comer algo rico tiene siempre un sabor distinto Totalmente, sí Bueno, por eso fue un poco el nombre también haciendo alusión a nuestra abuela ese sabor, viste, de lo casero de la casa materna nuestra abuela materna se llamaba Mamuna le decíamos Mamuna y bueno, cuando pensamos este emprendimiento lo primero que se nos ocurrió es poner ese nombre El nombre tiene una carga fuerte Totalmente Pero muy linda, ¿no? Sí Tener a la abuela presente siempre Hermoso Exactamente Bueno, Patri ¿Y qué pasa con los hombres, por ejemplo? ¿También los hombres son de consultar? Sí ¿Pueden ir a mi evento, a mi peña de repente? Sí, sí, sí ¿También? En este caso organizamos otro tipo de mesa con otros materiales y bueno, en otro menú también quizás a veces nos piden cosas diferentes y nos vamos adecuando a lo que nos pide el cliente Me encanta Para todos, para todos los gustos Para todos los gustos También hay que destacar la calidad de la vajilla y el buen gusto que tienen ustedes para la parte de la decoración que no es menor, ¿no? Gracias Le ponen mucho trabajo a eso Sí, sí, sí La verdad es que pensamos bastante en la entrevista cuando vamos organizando el menú también le vamos consultando al cliente qué es lo que quiere qué tipo de colores cómo va a ser la mesa y bueno, en función de eso armamos todo el diseño Me encanta La verdad que lo que estamos viendo acá es solamente una muestra y la verdad que nos volvemos locos porque el olor y cómo se ve todo es hermoso una hermosa solución Las felicito, chicas por el emprendimiento Va a ser un éxito Las Mamunas buscadas en las redes Chicas, muchas gracias Gracias ¡Gracias! Qué geniales las chicas Cuánta pasión Cuánto amor Cuánta dedicación Qué lindo hacerlo en familia también Tal cual Dividen tareas Francisca está más en la cocina Patricia está más organizando buscando ideas nuevas Me encanta, José Son unas genias Y realmente los trabajos que habíamos visto son espectaculares y exquisitos Así que súper recomendadas y infiltradas Y ahora nos vamos a ir con librería del Ateneo a sentir ese lorcito de libro que tanto nos gusta a invitarte a vos que estás ahí del otro lado a que te metas en el mundo de la poesía Sí A en el mundo de los autores entrerrianos Es hermoso lo que han recibido de la poesía Realmente unos libros con estampados ilustrados con acuarelas Increíbles Esos que tenés que tener en tu casa Que tenés que tener Tenés que tenerlos También recibieron nuevos libros como decías vos de la mesa de autores entrerrianos Sí El libro de Juan L Impresionante Impartible, ¿no? Creo que es algo que tenemos que tener todos Sí, sí, sí En nuestras casas de Juan L Imperdible para leer toda su poesía también Y tenemos también los libros para comer rico O sano o rico Alimentación saludable, ¿no? Alimentación saludable Y también Esa alimentación que no es tan saludable Pero que esas recetas que están buenísimas Las hamburguesas Cosas ricas también para comer En el sector que es nuevo Un sector nuevo Toda alimentación También algo de yoga para niños Composturas para yoga para los más chiquitos Muy bueno Y obviamente La mesa La mesa de los clásicos A 90 pesos Que son una bomba Y me enamoré de los micro libritos Esos chiquititos De forma falda Qué lindo Hay de todo, ¿eh? Hay de todo para elegir Pero son esos que llevas en la cartera Un lindo regalo Un lindo detallecito Así que Y como siempre te decimos Podés pedirlos a tu casa Sí, a tu casa Eso es imperdible La verdad Y jamás No querés meterte en el centro Y te mandan el libro que vos querés A tu casa Y ahora también Te vamos a invitar A sentir el olorcito A campo A campo ¿Cuántos olorcitos Que hemos sentido, eh? ¿Viste? Pasamos del olorcito Del libro Al olorcito Al olorcito a campo Me encanta Vamos a trasladarnos Sí, porque Nogresa La Escondida Nos lleva Nos traslada En ese viaje En el campo Porque tiene toda la tradición En sus prendas Exactamente Tiene sus prendas Y su joyería, eh Y su joyería Toda platería Platería criolla Espectacular Espectacular Palliminas bordadas divinas Que ya quedan las últimas Así que chicas Por favor Se va terminando El invierno Las palliminas son las últimas Y se están llegando Lo nuevo, eh Las carteras esas De palma Que son increíbles Que son súper de tendencia, eh Tendencia europea Las camisitas de broderí Pulseritas Y todo lo que tiene que ver También con la sandería Me encanta, la verdad Unas vírgenes Con el cupash divino Para los cuartos de los chicos Un sueño Todo lo que tiene Maru Noblesa a la Escondida Y además ella Su energía, ¿no? Maru Maru lo siente Tiene mucho amor Por lo que hace Así que tenés que descubrir Noblesa a la Escondida Hola, viste, José Yo lo vi perfecto ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque es Fena Óptica Y Luciano Virgala Como te decimos Todas las semanas Pasá por Walehuachú 203 El localcito El local Hermoso Que nos encanta Nosotras Divino Con de todo Lentes de contacto Resultados Bifocales Obviamente Lentes de Sol Que ahora se viene toda la temporada O sea, ya viene Pero también en el invierno Hay que cuidarse de la visión Exactamente, José Y además Obras sociales El mejor asesoramiento El mejor asesoramiento Y ellos que son mi amor La verdad que lo decimos siempre La calidez humana De todos los chicos Que trabajan en Óptica Luciano Virgala Y atención Seguirlos en las redes Porque tienen todas las novedades Viven haciendo sorteos Así que es imperdible Y todos los marcos Es importante La cantidad de marcos Que tienen Y para niños Que son muy buenos Así que pasa por Wallowatoo 203 Óptica de Luciano Virgala Y ahora Hablando de Hoy decíamos De la alimentación sana Sí Viste que está Está bueno Tener el libro Y además está buenísimo Que la escuches A la nutricionista Valgelina Fontana Que nos cuenta Todo sobre vida saludable Hola Soy Evangina Fontana Licenciada en Nutrición Y este sábado Vamos a ver En Infiltrada Sobre Los tips y alimentos Que activan el metabolismo Estamos con la nutricionista Evangina Fontana Porque hoy vamos a hablar De los tips Que activan el metabolismo ¿Cómo estás Vange? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por recibir Infiltradas Como siempre Con este tema Que es súper interesante ¿No? Porque es cómo ayudamos A activar el metabolismo Exactamente Para quemar más grasa Supongo ¿no? Exactamente Va a activar el metabolismo Para quemar grasa Como bien dijiste Y muchas veces Para bajar de peso Claro Porque al activar el metabolismo Se gasta mucha energía Bueno Uno de los tips importantes Es el tema De la alimentación De las cuatro o seis comidas Que se hacen en el día De tener una rutina Y no hacer ayunos prolongados Que los ayunos prolongados Lo que hacen es Enlentecer el metabolismo Entonces lo que tenemos que hacer Es que darle alimentos Que hay que saber Qué alimentos dar No cualquiera No cualquiera Claramente Qué alimentos dar Para que el metabolismo Este en continuo movimiento Perfecto Y queme las grasas Que debemos quemar También el tema De la actividad física Es muy importante Siempre obviamente Eso se trabaja Con algún profesor De educación física O algún entrenador Bueno el gym Donde van Pero siempre Lo ideal es hacer Diferentes intensidades Y también el descanso Luego de un ejercicio También es muy importante Que también lo saben Explicar mejor Los entrenadores Y los profes de educación física El descanso Es fundamental también Para que el cuerpo Vuelva a la calma Y también Que el metabolismo Se acomode Me imagino De forma brusca Exacto Y después también Empieza de vuelta A acelerarse A trabajar mejor Perfecto Después también El tema de los alimentos Que están los famosos Superalimentos Que les dicen Ahora están también Muy de moda Más que nada Por ejemplo Las manzanas Que es una fruta Que uno se olvida Que ya te aburre Pero las manzanas La manzana tiene mucho Tiene fibra Y también tiene Antioxidantes Que permiten Que se acelere el metabolismo Manzanas veo Naranja Claro Claro Exacto Porque las manzanas Son un tipo de fruta Y después La naranja Limón Bueno acá no está Pero el pomelo La mandarina Son cítricos Los cítricos también son Tienen vitamina C Y antioxidantes Que aceleran el metabolismo Que sirven también Exactamente Todo lo que tenga antioxidantes Va Va Y después Frutos secos veo Frutos secos Que también Junto con el pescado Que en este caso Le hicimos atún Pero puede ser salmón Alguno de mar Y bueno Y el omega 3 Que están los frutos secos Y en el pescado Son grasas saludables Que aceleran el metabolismo No así Las grasas trans Que se encuentran En todos los Los snacks Los snacks La manteca La crema de leche Que son más grasas saturadas Que eso Claro Enlentece En cambio Estas grasas Activas Y el té verde El famoso té verde El famoso té verde Que lo consumen mucho Viste los japoneses Todos los orientales Bueno Tiene también Muchas propiedades Que benefician A la activación Del metabolismo Me encanta Por eso Más o menos Algunos científicos Que han hecho estudios Que recomiendan tomar Entre dos a cuatro Tazas por día Por día Yo creo que con dos Está bien Está bien Vamos a tomar Pero bueno Ahora en el invierno Está bueno el té Son todos los alimentos Entonces que favorecen Esta activación del metabolismo Exactamente Complementada con esta actividad física Que decía Banje Que hay que tener cuidado De hacer el descanso Y todo correcto Con alguien que sepa Con alguien que sepa Exactamente Banje Muchísimas gracias Me encantaron todos los tips Y vos ya lo sabés Me gustó mucho Puli esto de aprender Cómo activar tu metabolismo Exacto Uno no sabe No sabe Realmente que son cosas Que no tenemos en cuenta Cada uno tiene un metabolismo Y está bueno esto De aprender a cómo Y qué lo activa Qué lo alenta Y de forma saludable ¿No? Siempre Para sentir un mejor Exactamente Me encanta Gracias Banje Gracias Banje Por toda tanta sabiduría Porque es muy corto Porque es muy cortita Y hay mucho más Infiltradas Sí Pero nos vamos a ir Con pequeños momentos divertidos Ah, me enviado Vamos a ir con pequeños momentos divertidos Para reírnos Supongo porque Infiltradas También es humor Ya venimos con mucho más Tercer bloque de Infiltradas El último del programa Pero No, 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 no ¿Qué es eso? No, el viento Convino por acá Increíble 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 Hola ¿Qué tenés que hacer este sábado? Ah Subeme la radio Esta es mi canción Sienta el bajo Que va fluyendo Amita ¿Qué tenés que hacer? ¡Suscríbete!